Hoy yo soy solo para ti Siempre estoy pendiente a mi negocio Yo creo que eso te gusta de mi Un piso alto ya tu me conoces Tu eres la unica que traigo aqui Si tu te lo crees, yo tambien me lo creo Hoy yo soy solo para ti Es mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamo a fumar viendo Netflix Si tu te lo crees, yo tambien me lo creo Hoy yo soy solo para ti Es mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamo a chingar viendo Netflix Imagina que llevamos meses Imagina que yo soy tu novio cuando te beses Aunque solo nos vemos pa chingar a veces Yo no soy Romeo ni tu eres Julieta Tu solamente me llamas pa' que yo te lo meta Enamorarse esa es la meta, yeah Vivito a esta altura, lo invito pa' que así conmigo se cura Prendemos mas filly que en un concierto de cultura Se quita la ropa y me brinca en el bicho como cancura Dice que soy el unico que se lo mete y me lo jura Yo no quiero ser tu jevo oficial Me conformo con darte una vez al mes Pero si tu quieres lo puedo intentar Yo puedo hacerte fiel si tu me lo crees Si tu te lo crees, yo tambien me lo creo Hoy yo soy solo para ti Es mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamo a fumar viendo Netflix Si tu te lo crees, si tu te lo crees, yo tambien me lo creo Hoy yo soy solo para ti Es mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamo a fumar viendo Netflix La baby model de TV Solo oye trape un poco de R&B Hanguea tanto con la amiga que la gente piensa que son hasta beat La movie casi ni la vi Se me paraba y ya me sorprendí En sus pezones pantallas con aro Se puse sótica cuando prendí Es de esas que en la casa creen que es sana Y cuando va pa' la mía lo que se ve el porn y fumo el marihuana Hanguea nada pa' los get Fumamo' y bebemos pa' darme la sed Le dice al novio que esta yendo a ney Le encanta ver la serie con la mano en la pared Que no somos nada, pero es la semana Te invito pa' casa a ver pelico y fumar marihuana Apaga la TV Le gusta oscuro porque no se ve Ya puedo hacerte fiel si solo vemos Netflix Si tu te lo crees, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Es mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamo a fumar viendo Netflix Si tu te lo crees, yo también me lo creo Hoy yo soy solo para ti Es mas bebe, esta noche soy tu jevo Vamo a chingar viendo Netflix Esto se picó, santo DJ Dicenlo Jonah, Jonah que sobe en la pista mami Quinta, una Vi Va a salirver Gracias.